El tráiler del documental de Netflix que revela a los Sussex se lanzó el jueves cuando el príncipe y la princesa de Gales están en Boston para una visita real, según un experto real. El momento del lanzamiento del adelanto del documental de Netflix de Meghan Markle y el príncipe Harry tenía la intención deliberada de conseguir un aumento de la prensa británica. Hablando exclusivamente para Express, Marlene Eilers-Koenig compartió sus pensamientos sobre la superposición del lanzamiento con la visita del príncipe William y Kate a Boston para el premio. Se espera que la serie de seis partes, llamada Harry y Meghan, se transmita en Netflix muy pronto y promete ofrecer una mirada íntima detrás de escena de su relación. La señora Koenig dijo sobre el momento del lanzamiento, la intención es lograr un aumento masivo de la prensa, especialmente de la prensa británica, de eso no hay duda. Netflix podría haber lanzado el tráiler el sábado, pero no lo hicieron. Este viernes se llevará a cabo la segunda ceremonia anual de entrega del premio Earthshot en Boston, un gran proyecto para el príncipe de Gales en su intento de abordar los desafíos que plantea el cambio climático. Cuando se le preguntó si la visita real se vería eclipsada por el lanzamiento del tráiler, la señora Koenig continuó, solo si la prensa decide hacerlo. Los medios de comunicación de Boston se centran en la visita real. Sin embargo, creo que los medios estadounidenses, los principales medios, se dan cuenta de que esto fue intencional porque William y Catherine están teniendo una visita exitosa. Sin embargo, el experto no cree que la superposición haya sido la intención del príncipe Harry y Meghan, y agrega, me gustaría pensar que no, pero es demasiado obvio para muchas personas que esto tiene la intención de tratar de desviar la atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.